La Guardia Civil desmanteló en Atarce, provincia de Granada, una peligrosa banda de atracadores que cometieron al menos 5 delitos de robo con violencia, intimidación en salones de juego y supermercados en los que consiguieron 27.000 euros. Cuatro personas fueron detenidas y otras dos investigadas y se realizaron cinco registros domiciliarios en los que se recuperaron una pistola, un cuchillo y ropa que los relacionaba con los delitos investigados. Los detenidos eran muy violentos y no dudaban en agredir a los empleados y clientes a los que golpeaban y rociaban con spray pimienta. ¡Suscríbete al canal!